Shalom, y vamos aquí, acerca de estos temas que hemos sido, se nos llamó la atención para hablar acerca de ciertos temas. No somos seguidores de Marcus Mosier Garvey, tampoco tenemos nada contra él. No somos seguidores de Manuel, quien es líder de Bobo Shanti, tampoco tenemos nada contra él o contra ellos. No seguimos a la iglesia apóstata ortodoxa, pero la fe teoágilo es inseparable de nosotros quienes somos desde antes que el mundo fuera creado. La marihuana, en lo personal, no la exaltamos como derecho religioso. Es una libertad quien lo pueda ejercer responsablemente en la edificación del templo, sobre el templo, como sacerdote, cuidando de él y la relación con su creador, guardando por él mismo como cabeza y pontífice en Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial, Jalil Zelasio I. Primero, adelante, estas personas no ocupan ni siquiera el permiso para hacerlo, porque son autores de su propia fe y la libertad existe, en el que el individuo sabe ejercer su libertad sin que afecte la fe o la posición o la salvación de quienes lo rodean. Si la fruta del uso resulta en que está siendo usado, si el consumo se convierte en el que el ser es consumido, si causa daño, sufrimiento y molestia, aconsejaríamos que consideren otro camino, no necesariamente acerca de Rastafari, pero otra forma de adorar. Si lo que buscan es una excusa, quien los puede detener, pero el nombre Rastafari es algo más grande de lo que la mayoría se puede imaginar. Rastafari es el nombre el cual trae salvación en espíritu y en verdad en estos tiempos de juicio. Este nombre es eterno y es de respetar con el más alto respeto. Sé que muchos no lo creen, sé que a muchos les importa poco, solamente doy el mensaje de advertencia que perderse a uno mismo es algo, pero causar, perder almas, aparte del individuo, quisiéramos que no fuera guardado en contra del tipo, pero es cosa seria. Rastafari es un nombre el cual inevitablemente va a llevar a los quienes son de verdad a la salvación. Y si por culpa de algunos quienes malrepresentan el nombre del Rey de Reyes, almas son perdidas, no es una culpa y no es algo a la cuenta la cual quisiéramos en nosotros. Claro, es algo de que burlarse, es algo el cual la mayoría va a tomar como un juego, como algo ligero, como palabras que no significan nada. Pero la advertencia la hemos dado. No jueguen con las almas de otros individuos. No se pongan en lugar que detiene a otros de ser salvados. Quieren una excusa, busquen otra. Ahora, Rastafari no es la excusa para consumir o fumar marihuana. Ahora, el tema final. Racismo. El odio, el cual fue formado por el odio. Es muy claro, su majestad imperial dijo después de derrotar a los italianos. Hoy es un nuevo día. Claro que él había de ser quien dice algo de esta naturaleza porque él es el dios del siglo. Él decide el día y la hora. El olam. Dios de los siglos. Hoy es una nueva era, una nueva edad, en la nueva historia de Etiopía. Nuevos cielos, nueva tierra. Cuando digo que hoy es un día de regocijar nuestros corazones o regociar nuestros corazones. Lo digo que debemos hacerlo en ningún otro espíritu más que en el de Cristo. Tengan cuidado de no echar a perder o malrepresentar el buen hombre de Etiopía. No recompensen mal por mal. El racismo, creado o formado por el odio, ha creado odio. Pero el odio es inseparable. El odio no viene del amor. Hagas pasado por lo que hagas pasado. Y hay que ser honestos. Nadie hemos pasado por esto en lo personal. Al menos no en la forma física. Algunos tal vez hemos llegado cercas. Y pues se considera. Sin embargo, si odio trata con odio. Se reconoce a ser por sí mismo. Del odio no nace amor. Y del amor no nace el odio. Aunque uno pueda estar confundido en pretender que uno es de amor. Si hay odio en uno. La verdad es que nunca fue amor. Es decir, que aquellos quienes ejercen un tipo de racismo, sean blancos, sean negros, sean del color que sean. El odio solamente es el origen de la semilla a la cual pertenecen. Es una falsedad pensar que el color de la piel declara las raíces de tu simiente. Ahora, antes de que continuemos, sí tenemos que aclarar que Israel en la carne es gente de color. Pero esto no significa que nos estamos contradiciendo con el decir que el color de la carne no distingue la simiente del individuo. No, en la carne, Israel ciertamente son gente de color. Pero no todo Israel es en verdad Israel. Porque en la carne existe la simiente de la serpiente por naturaleza. Abraham fue escogido. Pero si estudiamos, aprendemos que no es por nada que él hizo. Al contrario, fue por la gracia del Señor. Alguien lo tuvo que hacer. Y Abraham no es nadie y no hizo nada. Si no fue nuestro Señor en él quien lo escogió. Solamente por eso. Alguien tuvo que utilizar para hacer su voluntad. Esto lo mencionamos porque incluso siendo simiente directa, supuestamente, de Abraham, esto no justifica ninguna filosofía falsa en la cual uno se cree superior a cualquier otro. Parte de la lección de esclavitud y de todas estas cosas es aprender que la carne es corrupta por naturaleza. En la carne habita la serpiente, la simiente de la serpiente. Y la mera verdad que una serpiente quizás no tenga nada que ver con esto. Es la naturaleza del hombre, corrupto. Dejemos de echar culpa. La responsabilidad es nuestra porque nosotros cometimos el pecado y nadie más. Haiga estado una serpiente presente o no. Haiga hablado la serpiente o no. No importa, no significa nada. La responsabilidad la carga el individuo. Ahora, su majestad imperial nos ha advertido de esta semilla de la serpiente y la utilizamos para distinguir la semilla del mal, no para echarle la culpa a la serpiente. Solamente para distinguir que cuando hablamos de la simiente de la serpiente nos referimos a la corrupción y a la carne que es por naturaleza en pecado, concebido en pecado. Ahora, su majestad imperial nos advierte con claridad la falsa filosofía que un agente es superior que otra. Ahora, si uno, siendo negro, cree que es superior a otro, no hay distinción entre tal vez un blanco quien tuvo esclavos hace 400 años porque no dejan de ser parientes. Por eso piensan lo mismo. Israel fue puesto en la posición la cual fue puesto porque cuando Israel fue por gobierno, o sea, cuando sobre la tierra Israel gobernaba no se demostró diferente a los gentiles en estos últimos días en su estilo de gobernar. Los dos gobernaron por el propio interés de la carne que es en pecado. No hay distinción blanco-negro porque la carne por naturaleza es pecado. Así es que cuidado con estas ideas porque solamente testifica de dónde vienes. El color de la piel no significa nada. Los conoceréis por su fruta, dice Cristo Jesús. Ahora vamos a pausar y vamos a ir en más detalle porque es un tema de gran seriedad y debemos de hablar de esto con referencias bíblicas para impresionar al incrédulo al menos con la palabra en espíritu y en verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!